Con un cargamento de bendición, así llegaron elementos de Cruz Roja salvadoreña a varias comunidades de La Libertad y San Salvador. La institución encargada de aliviar las penas humanas de la sociedad entregó paquetes alimenticios a familias afectadas por la tormenta tropical Amanda. Estamos colaborando con el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, en lo que es la distribución de ayuda humanitaria. Esta ayuda humanitaria que nosotros traemos consiste en la entrega de kits de alimentación para familias, kits de higiene familiar y kits de sanitización para limpieza de superficies, lavado de manos, traemos incluso alcohol gel, ese kit incluye alcohol gel y mascarillas. Más de 700 familias recibieron el beneficio alimenticio, pero la abundancia no terminó ahí. Además, se han desarrollado jornadas médicas y de apoyo psicosocial, con el objetivo de disminuir en la medida de lo posible el daño emocional que ocasionó perder sus pertenencias materiales a causa de las pasadas lluvias. La ayuda de la Cruz Roja nos va a beneficiar en muchos aspectos con respecto a la salubridad, con el kit de limpieza que nos van a otorgar, el kit de alimento de igual manera va por la pandemia que estamos atravesando, no mucho estamos trabajando y tenemos esa dificultad para contraer el alimento. Entonces, todo nos va a ayudar de gran manera, la ayuda psicológica que nos están brindando, cómo aprender a lavarnos las manos, porque como el salvadoreño no tenemos esa cultura, nos falta y es necesario aprender eso, y todo eso nos beneficia de gran manera. La institución implementa una nueva modalidad de ayuda para quienes más lo necesitan. Se trata de la transferencia de efectivo y posterior a esta se efectúa una evaluación de daños y análisis de necesidad. De esta manera, las familias disponen del dinero en lo que consideren indispensable. Ahora mismo también estamos desarrollando lo que son jornadas de sensibilización para transferencia de efectivo, que es el componente más fuerte que lleva el desarrollo del proyecto TREF AMANDA. Consiste en eso, en entregar efectivo a las familias para dignificar la ayuda humanitaria y que las personas puedan definir para qué van a utilizar este dinero y no nosotros ponerles limitantes. Cabe aclarar que el dinero que se les entrega a estas personas viene orientado para que se compren materiales de construcción, medicamentos, pago de deudas, objetos de casa. Cada acción realizada por la institución es orientada a reducir la carga de los habitantes afectados por problemas sociales. Informo para Punto Noticias, Wendy Rodríguez. Gracias. Gracias. Gracias.